Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 10 de abril, pero no de hoy sino del año 1912, ya que es en un día cómodo y cuando zarpa con gran expectación por parte de la prensa el transatlántico Titanic, desde el puerto de Southampton en Reino Unido con destino a Nueva York. El buque estaba comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado y prestigioso de la compañía White Star Line, quien iba a realizar su última travesía antes de ser jubilado, en sus propias palabras, para pasar más tiempo con su esposa e hija. Sin embargo y lamentablemente, poco antes de la medianoche del 14 de abril, el transatlántico colisionará con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Por desgracia, al pensar sus constructores que el buque era indestructible, no se hallaba preparado para una emergencia de este tipo, y por ende no contaba con suficientes botes salvavidas para toda la tripulación. Para las primeras horas del 15 de abril, el barco se hundirá definitivamente, dejando un saldo de 1.513 personas muertas y 705 supervivientes. Avanzamos desde entonces hasta el año 1938 en Austria, ya que es también en un día cómodo cuando se realiza un plebiscito en dicho país controlado por Adolf Hitler, en el cual se votaba el Anschluss o Unión, es decir, una unión entre Austria y Alemania, aunque el contexto era básicamente el siguiente. Alemania había invadido Austria, así que básicamente las opciones de Austria eran aceptar el plebiscito, la unificación y por ende unificación, o de lo contrario, invasión y por ende ocupación. Siendo esas las posibilidades, se entiende que el 99,7% de los austriacos hayan votado a favor de la unificación. Ahora, a las reducidas posibilidades, se sumaba el hecho de que el voto no era secreto, y los votantes habían tenido que completar la papeleta delante de los miembros de la SS sin poder introducirla en la urna directamente. Y para los que se están preguntando, ¿y por qué sencillamente no lo sometió por la fuerza como hizo más adelante con muchos otros países circundantes? Bueno, aquí hay una pequeña gran diferencia, y es que de hecho el propio Hitler es austriaco, no alemán. Por ende, esta unificación pacífica le permitía decir a los demás, hey, yo soy alemán como ustedes, tan alemán como ustedes, y los austriacos, que ahora somos parte del mismo país. Y es el por qué empezó con Austria antes que con cualquier otro. Avanzamos desde entonces hasta el año 1970 en Londres, Reino Unido. Ya que es también en un día como hoy, tras un año de incesantes peleas al interior de la agrupación, es que finalmente el señor Paul McCartney anuncia a través del diario Daily Mirror la disolución de los Beatles. De aquí en más, cada uno de los integrantes trabajará en sus propios proyectos musicales. Y aunque algunos de esos discos contenían contribuciones con otros exmembros de la banda, Ringo de 1973, de Ringo Star, fue el único que contenía composiciones e interpretaciones de todos ellos, aunque claro, con grabaciones por separado. Con la muerte de los Beatles finalizaría también una de las etapas más icónicas del rock mundial, el cual de quien más comenzaría a diversificarse en diferentes estilos. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!